bueno que vemos en youtube otra vez aquí en el canal de tutos maxi salichon y hacker tutos maxi salichon también en maxi salichon do bueno aquí les voy a enseñar como ustedes van a poder descargarse uno de los tres mejores launcher que para mi parecer ha sido uno de los mejores para este año 2018 y también del año pasado estos tres launchers son uno de los mejores ya que los elegí debido a su personalización porque se pueden personalizar de la manera que tú quieras ahorita yo tengo es gustando lo que antes en el nova launcher de esta manera que yo lo he personalizado a mi manera a mi gusto ustedes lo pueden personalizar como ustedes se les den la gana así puede ver que nova launcher es uno de los mejores launcher que es el más liviano es el launcher más perfecto y el más personalizable bueno igual de todas maneras aquí dejaré abajo el nombre para que ustedes lo puedan buscar en la playstation descargar bueno el segundo launcher que es uno de los mejores también se llama hola launcher ahí como lo ven podríamos ver aquí unas pequeñas lecturas del hola launcher que es uno de los mejores ya que tiene una buena personalización puede descargar temas tiene un optimizador tiene un un ahorro de batería como ven y tiene diferentes fondos y tiene inclusivamente un smart witch donde salen todas las aplicaciones rápidamente tiene lo que vendría siendo una carpeta para poner lo que es todas tus aplicaciones incluso hasta glock bueno aquí lo voy a descargar mientras tanto explico para explicarles sobre este funcionamiento que tiene esta pequeña aplicación que es hola launcher bueno mientras tanto vamos a al microsoft launcher bueno microsoft launcher este microsoft launcher fue fue un launcher que fue lanzado a mediados del año pasado este launcher es especialista porque tiene su conexión directamente puedes conectarlo todas tus aplicaciones y las notificaciones llegarán a tu computador automáticamente y si tú te olvidas de cualquier cosa teniendo este launcher automáticamente se volverá y se reanudará automáticamente en tu teléfono bueno ya que existe esta sincronización entre la teléfono y computadora que tienen windows ya que microsoft empresa de windows bueno otra que más me ha gustado este launcher que no solamente la sincronización que tienen entre las dos sino que también es lo que son sus iconos y su fondo de pantalla y su personalización que también es muy genial lo que es también el estilo cortana que le han puesto que son puras notificaciones este las noticias etcétera tu contacto los recientes tiene el buscador incluso puedes hablar como el estilo cortana bueno aunque en la última televisión creo que ya agregaron a cortana tiene muchas opciones más como pueden ver e incluso mente para tablet que le cambia totalmente todo el estilo de la tablet y muy bonito que queda bueno aquí vamos a probar el launcher porque le voy a dar en abrir para que ustedes puedan ver de qué manera este launcher funciona totalmente genial para que ustedes lo puedan ver listo ahora estoy abriendo el microsoft launcher dice damos la bienvenida a microsoft launcher vamos a la introducción ahora aquí nomás dice mi fondo de pantalla o fondo de pantalla de diario vamos a darle en siguiente aquí te pueden elegir cualquier fondo de pantalla anterior pantalla de inicio nuevo no me lo deben admitir aquí vamos a donde llevamos sale la cuenta o sea ya listo ahí como ven bueno y como ven sale esto sería lo que es el microsoft launcher este también uno launcher que son los más descargados que podrían pero aquí ustedes lo podemos configurar de esta manera como pueden ver que es muy guay podemos darlo así aquí ustedes pueden cambiar el fondo de pantalla pueden hacerle tiene también el estilo que es estilo ios como pueden ver bueno amigos y eso sería la pequeña presentación de este launcher y para no hacerlo muy largo por eso les enseñe bueno aquí mientras me descarga el otro launcher que es el hola launcher puedo usar el vídeo bueno amigos ya no me terminó como ven ahora estoy directamente para abrir lo que vendría siendo el hola launcher ya me instaló y ahora lo voy a abrir como ven tiene 100 millones de descargas así como la esnova launcher que también tiene 100 millones de descargas bueno aquí estoy abriendo y como ven esta es la introducción de hola launcher para que ustedes lo puedan ver más pequeño y más grande aquí vamos a dar en ir un pequeño repaso cargando tu patilla de inicio tengo que darle un pequeño repaso porque después se me ha servido muy largo y no quiero eso bueno aquí sale cargando patilla de inicio se está desmarrando un poco mientras carga voy a ir para acá bueno amigos y este como pueden ver que este es el nova launcher todas esas opciones bueno amigos y como ven ya ya vendría haciendo y como ven ya salen todas las aplicaciones este es el lanzador como pueden verlo y ahora como ven esto sería todo lanzador ahí como ven tiene para configurar la ubicación la ciudad y arroyo batería etcétera bueno ahora vamos con el nova launcher nueva launcher nueva launcher es uno de los lanzadores que yo utilizo y he utilizado durante todo el tiempo en android es el que hasta ahora utilizo como pueden ver la hermosa personalización que tiene bueno aquí se me ha cambiado el fondo pero tiene una hermosa personalización ya que tú puedes cambiar todos los iconos como ven todos los iconos pueden cambiar el fondo de pantalla el estilo eliminarle los nombres las etiquetas todo eso y editarle todo esto como pueden ver que es un lanzador completo y muy recomendado amigos como ven la aplicación se llama nova launcher bueno amigos si se les ha gustado este pequeño vídeo les digo que se suscriban a mi canal denle like y recuerden estar atentos a todos mis vídeos y están en los dos canales más que tengo bueno chao